Buenas, ¿Consejo Estado? No, no, mi amor, ya, ya, quiten la corriente ya para siempre, si, total, ustedes no saben jugar y todavía faltan 62.000 milenios, así que quiten uno para siempre, ya estamos acostumbrados, ya se pasa. Madre, sere, toda la madrugada sin corriente, pobrecito a Canel y a Machi, ¿Cómo habrán pasado esta madrugada sin corriente? Está lo que hay, pobrecito. Niña, cada vez que la amiga mía que vive en Miami, me escribe y me dice, niño, ya estás acostado, ya estás en pijama, y me quedo así, le digo, niña, tú sabes perfectamente que nosotros los cubanos no usamos pijama, nosotros usamos ropa de dormir, aquella que alguna vez fue ropa de salir, después pasó a ser ropa de andar, ahora es ropa de dormir, y luego pasará a ser trapo de cocina o frazada al piso. Yo recuerdo que he tenido un pullover de Liber en el IAM que pasó por todas esas fases, ay, qué tiempo ha pedido Liber en el IAM, qué manera de irritar. Ahí fue donde empezó mi primer desmadre revolucionario. Y después de ahí para allá dije que vas a tenerlo. Es fácil.